Hola amigos, estuvimos en el primer foro de electromovilidad empresarial, organizado por Canasintra Veracruz, en el cual hubo pruebas de manejo de distintas marcas, probamos MG4 Electric X-Power, este auto de 4.2 metros de largo te va a dejar un grato sabor de boca. Son diferentes modos de manejo los que tiene el coche, modo nieve, pues aquí en México Pues difícilmente lo vamos a usar, es que como este, eso si es las pocas cosas, la marca no escatimó en cuanto a tecnología, trajo la misma versión que se vende en Europa, como dicen por ahí del otro lado del charco, lo trajeron tal cual como se vende allá, lo trajeron a vender a México, entonces por eso es que se quedó con el modo nieve, aunque a pesar de aquí, que no hay, no adaptaron aquí, se quedó tal cual como lo venden allá. Si no hicieron la tropicalación, si no el producto. Pero como ya está bien, el mismo producto. Más que nada, efectivamente, eso es lo que queremos mostrar justamente, que es el mismo producto que se vende allá en la misma calidad. Claro. Porque a veces nos quejamos de eso, oye es que para Europa le dan tal cosa y a nosotros no siempre manejamos. Exacto. Cuando lo hacemos igual, nos mandan con menos equipamiento y eso. Y trae todas las hadas también. Ajá, si está mal, ¿no? Ajá. Los diferentes modos de manejo, nieve, económica, moderado, deportivo, y está el modo individual o personalizado, que ahí es, yo acomodo el pedal a la sensibilidad que yo quiero, la dirección si quiero que sea rígida, más suave, la suspensión, el sistema de regeneración. Ahí lo pongo completamente a mi gusto. Ahí uno es independiente. En el económico, hay tres niveles de regeneración. La regeneración baja, es cuando yo suelto el pedal. Va regenerando. Regenerando, pero frena muy suave. Sutilmente se puede hacer. Sutilmente, así es. En el medio, ahí sí, frena un poquito más. No me siente más. Y en la alta, que de hecho aquí me lo va marcando en la pantalla. Ah, ya del modo. Que la marca le llama KERS. KERS 1, KERS 2 y KERS 3, que es aquí activado, es el más alto. Por eso puede llegar a manejar con un pedal, ¿no? Justamente aquí tenemos la función de un solo pedal. Ajá, es lo que he visto para los eléctricos. Que ahí, nada más en cuanto yo suelto el pedal, va a frenar. Frena alto total. Ahí es donde ahorramos la mayor cantidad y regeneramos la mayor cantidad de energía. El modo moderado, también podemos ir aquí a adaptar lo que es la conducción con un solo pedal. En el deportivo también, en todos los formas de manejo podemos combinarlo con la conducción de un solo pedal. En cuanto a las asistencias viene suplemento completo, tanto con lo que es el reconocimiento de señales de velocidad. Aquí justamente en esta parte central, nos va a marcar cuando el auto ve una señalización en la parte central. ¿Cuál es el límite? Ya. Como a señal de tráfico, ¿no? Así es. El asistente de mantenimiento del carril. Bueno, regresando al punto. Este me parpadea cuando yo estoy sobrepasando el límite. Ok. Para avisarme de que estoy más arriba de lo que debería de. El mantenimiento del carril, ese nos va a regresar al carril. Si nos vamos, si vamos invadiendo el contrario. Por las líneas. Por las líneas se va guiando exactamente. Aquí no tanto porque no están pintadas las líneas. Pues no, no hay pintadas. Pero... Incluso en curvas, el auto también va a girar. Eso sí, es un asistente. No hay que dejárselo 100% al coche. Porque todo depende de nosotros también aquí, ¿no? Cada cierto tiempo hay que estar tocando el volante. Así es. Después de unos 7, 8 segundos me pide tocar el volante tantito. Para sentir que yo sigo aquí. Si, si no va a pasar como los de Tesla. Que no dicen que la gente se iba durmiendo al principio. Exactamente. De hecho, ni Tesla, a pesar de que tiene todavía más tecnología en cuanto a esos temas. Pues aún así nos recomienda... No, ya también tienen lo mismo por norma de seguridad. Así es. Entonces, y aquí puede ser que nos avisen. Lo podemos nosotros activar para que nada más sea un aviso. O que realmente el auto haga las correcciones. O que frenes solo. O puede ser nada más una alerta de colisión. O puede ser frenado. Aquí que tenemos la oportunidad. Podemos también hacer lo que es el... El launch control. Es aquí en la parte de conducción. Modo deportivo. Pongo el modo deportivo. Sin conducción, solo pedal. Nivel de regeneración baja. Y aquí es donde podemos hacer el famoso 0 a 100 en 3.8 segundos. Que es lo que la marca ha pronunciado bastante. Que justo ayer lo medía y si lo logra. Y se lo sacó. ¿Anda? Si, le sacó los 3.8. Si sacó los 3.8. A pesar de que había el cronometro con teléfono celular. Vamos a hacerlo. Ok. Eso. No, si te creo. No, si te creo. No, si te creo. Vamos para el otro lado. Manos. Y nos fuimos a la luna. Eso, man. Creo que nunca había sentido una aceleración tan... No, pues es eléctrico. Es que aquí no hay pérdida de potencia. No. No. Todo es inmediato. Y uno como aquí conductor lo siente. Porque en cuanto tocas el pedal, el coche te avienta. Es que es como prender una licuadora. Tienes la potencia al momento. Exacto. Exacto. No. La compañera que está ahí con nosotros. Ella es relativamente nueva. Ajá. Podría la llevar a manejarlo. Dice que se le bajó la presión. Pues, imagínate. Porque no está muy acostumbrada a este tipo de manejos. Tienes, son las fuerzas G. Es lo que se siente, ¿no? No, yo sentí toda la fuerza G. Sí. Y ustedes lo sienten más porque no son quienes llevan el contrario. Es, y eso es lo que sucede. Que cuando tú vas al volante, como que el de al lado te dice, bágale, bágale, ¿no? Sí. Y tú sí hasta lo disfrutas, ¿no? Y, pues aquí digo, el coche es totalmente, tiene dos polos. Puede ser muy normal con los sistemas de regeneración. O puede ser todo un demonio. Puede ser dos, sí. Que le acelera tantito y acelera, pero normal. Ajá, para un uso citadino, ¿no? Ajá. O puede convertirse en todo lo contrario, ¿no? No hay llave, pues. Pero fíjate la diferencia del carro eléctrico. Si tú hicieras eso en un carro a combustible, ya te hubieras chupado toda la gasolina en un momentito, ¿no? Te digo, empecé con 98, 99. Me acuerdo que traía de batería cuando lo sacamos de la agencia. Ajá. Y ahorita. ¿Cuánto trae ahorita? 89. ¿Qué? ¿Qué? Todo el día andaba así. Sí, ya me di cuenta. Y de hecho, mira, la ficha técnica del coche marca que la autonomía ideal es de 395 kilómetros. Ajá. Con una carga de 100%. Ahorita te están marcando. Aquí me dice que si usáramos todos los sistemas de regeneración, podríamos aprovechar hasta 460. Dejando de acelerar de esa manera. Con el manejo de un solo pedal, modo económico y todo, así sí podría llegar hasta los 460. Oye, eso. Obviamente en carretera, que es cuando tenemos todavía un mejor consumo, ¿no? Entonces, realmente sí, la marca sí da lo que promete, al menos aquí en números, en cuanto a autonomía. Incluso la versión intermedia que es en marca 520, dice que podría dar hasta 590 con una sola batería, una sola carga. Pues está bastante bien. Según ahorita trae acá el 89%. El 89% dice 405. Eso sí, desactivando el modo deportivo y todo lo demás, ¿no? Ajá. Así sí podría llegar a eso. Si yo sigo así ahorita, como ahorita, no me va a dar los 460. No, va a ir dando menos. Efectivamente. Y súper silencioso, que no. Y ya de hecho, hasta lo que se escucha, creo que está simulado. Sí, luego sé que algunos de estos traen algún sistema, algún ruido como, exactamente simulado. Sí. Lo único que se oye, propiamente, es el rodamiento de las llantas. Las llantas, sí. Y de la resistencia al aire. Claro. Está padre el coche, está divertido. Sí. Dicen que la prueba ya de ahí incluye un pase al Covadonga, por si se te baja la presión y todo. Ya tienen el convenio con Covadonga. Ya convenio con Covadonga. Total aquí enfrente. En la vez de este coche, yo he agarrado un tránsito unas 3, 4 veces al día. Mínimo. ¿Pero que hasta eso? Bueno para que te agarre va a estar difícil, no? Y que me vea más que nada, porque escucharme, no lo creo. No me va a escuchar, me va a ver nada más, y aquí ya cuando uno se apaga, solito se apaga, ya no hay botón de encendido, botón de apagado, nada, ni botón de encendido ya, aquí si uno quiere apagar el clima lo puede hacer, si no él se va a apagar solito, cuando yo ponga el seguro, ok, ok, y en caso de que no pusiera seguro, solito se va a apagar, pues este es el MG4, espero que les haya gustado bastante, si, la verdad, no se hayan asustado, jajaja Gracias por ver el vídeo